Vámonos con Omar Chaparro. Ay, Omar Chaparro dio una confesión que cómo me sorprendió esta declaración de Omar Chaparro. De veras hay veces que se avientan las domingueras, como decimos coloquialmente, ¿no? Se avientan unas declaraciones que uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió? Bueno, resulta que él empezó hace algunos años, bueno, hace como dos años se habló de que iba a ser el personaje de Pedro Infante, se decía, ¿no? Es lo que se dijo, ¿no? Que va a ser Pedro Infante en una serie, que va a ser para Netflix, que finalmente fue diferente. O sea, fue como una, entre una reencarnación, bueno, una cosa muy rara, ¿no? De esta película que se llama de que, que es una película en Netflix y él grabo temas musicales, ¿no? Él grabo temas musicales y todo iba encaminado también a lo de Pedro Infante. Dice, hasta me amenazaron, no nada más en redes, hablaron a mi oficina, amenazaron a mi manager. Más te vale que no se atreva a ser ese personaje. Dice, yo estaba triste porque la gente es así, ¿no? ¿Por qué no han visto el trabajo y todavía ya me están juzgando? En el tema original se escucha su voz quebrada durante la grabación y dice que lloró del sentimiento. ¿Pero qué crees? Aquí es donde me sorprende la declaración. Porque dice, yo creo que Pedro, Pedro Infante, me ayudó a mí a encontrar un estilo y sobre todo a tener confianza en mi voz. Yo no soy un cantante profesional, soy un actor que ama la música y ama a cantar. Dios me dio el talento, pero me dio el tesón y la, me dio el tesón y la terquedad. Alejandra Ábalos versión masculina. Pues sí, porque tú te acuerdas que Alejandra decía que María Félix, ¿no? Ahora dice Omar Chaparro que Pedro Infante lo guió. O sea, yo no me imagino en donde ande Pedrito Infante, que no sé dónde ande, porque pues no lo sabemos. Y que desde donde ande diga, ahí vengo, voy a ayudar a Omar Chaparro para que cante bonito. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.